Y sáquate a bailar Y querido amor Mucho cariño Déjeme llorar Porque estoy herido ¿Quién en ese mundo no ha llorado nunca? Por algún motivo Déjeme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser lleno Tuvo mil amigos Malve resumió Y le habló al oído Para comprecerla Y ella se entregó Por algún motivo Y él me la robó No sabría decirlo No sabría decirlo Cariño Déjeme llorar Dejeme arrancarme Vive con cariño Vive con cariño Vive con cariño Con cariño Con cariño Y él me la robó Y él me la robó Pero jamás Pero jamás tu sonrisa Misticismo de un santo, exquisita elegancia Olvidarás a tu mano, Dios me brindó tus caricias Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonriste Ella refleja el encargo, de la alegría de la infancia Misticismo de un santo, exquisita elegancia Olvidarás a tu mano, Dios me brindó tus caricias Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonriste Pero jamás tu sonriste Pero jamás tu sonriste Ay, ay, si señor, que bonito, que bonito es el amor Venga los cebitas Los cebitas, oro para todos ustedes ¡Amanzamos!